Santa ya está libre y por eso la quieren eliminar ¿Dónde está Santa Martínez? ¿Dónde está? Necesito hablar con ella y a solas Así que mañana Enfrentemos juntas a los canos Santa no tendrá piedad con sus enemigos ¿Qué haces encerrado en este lugar con la asesina de Vicente Robledo? Bárbara será la primera en descubrir de lo que es capaz la nieva Santa Diabla Mañana a las 10, 9 centro Aquí ¡Gracias!